Y la lluvia, los insectos, las aves, han provocado un gran deterioro en la piel del edificio. La última vez que intervenimos la tumba de Manuel Alvaro fue en el 2003. Y la intervenimos porque acabamos de intervenir en el templo, en el sismo, ¿se acuerdan? Estaba dañada la torre, estaba dañada la cúpula. El hecho de que eso se nos vaya a caer, se nos vaya a destruir, se vaya a derrumbar, es el símil del derrumbamiento de la memoria colectiva de los colimenses. Así es como se observa el monumento funerario de quien fue el primer gobernador de Colima, Manuel Álvarez Zamora, con hongos, incrustaciones de vegetación, rayones y partes sueltas. Ahora la Secretaría de Cultura anunció su reparación. Se invertirán alrededor de 180 mil pesos para rescatar esta porción de historia enterrada en el Templo de la Salud en la ciudad de Colima. Porque él era un mazón católico. En ese sentido nos encontramos pues con que él era el principal padrino o patrocinador de la edificación de ese templo, que a la postre lo recibe y le da espacio ahí en el atrio. El primer gobernador de Colima, abuelo de la exgobernadora Griselda Álvarez, solo duró 37 días en el cargo. Fue asesinado el 26 de agosto de 1857 a escasos metros de lo que ahora es el Jardín Libertad. Ocurrió en un motín causado por la inconformidad de algunos grupos tras la separación de la Iglesia y el Estado. Fue justo en esta esquina de las calles de Goyado y Torres Quintero de la zona centro de la ciudad de Colima donde fue asesinado el exgobernador Manuel Álvarez. De acuerdo a versiones de diversos historiadores, pasaron varias horas antes de que el cuerpo del exgobernador fuera levantado del piso y esto se debió a que el exgobernador estaba excomulgado. Entonces ningún católico se atrevía en ese entonces a levantar su cuerpo del piso. Hubo dos tiradores, uno de ellos Mariano Béjar, el otro José G. Rubio, ambos capitanes del bando conservador en ese momento. No supieron quién fue el responsable, ambos dispararon, pero fue un certero balazo el que del pecho lo hace caer y lamentablemente malherido se desangra ahí y muere. En su tumba se observan símbolos mazones y se sabe que ahí se encuentran tres o cuatro cuerpos más que de acuerdo a historiadores se presumen de algunas de sus cuatro esposas y de una de sus hijas. Gracias. 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 Gracias.